¡Hey! Te presento la Iglesia de la Chiquinquira, aquí en Caracas. Es una iglesia católica localizada en la organización La Florida, en Caracas. Está construida en un estilo neoromántico. Se encuentra bajo la vocación de la Virgen de la Chiquinquira. El templo fue edificado sobre el terreno que antes ocupó el Club de la Florida. La Casa Club de la organización La Florida fue uno de los primeros proyectos del arquitecto Carlos Raúl Villanueva. Durante los años 30 fue un gran centro social, pero a finales de la década deja de fusionar y en 1940 venden a los capuchinos quienes demuelen y construyen el Colegio San Juan y el Templo de Nuestra Señora de la Chiquinquira. Y fue consagrado el 29 de junio de 1958. En la actualidad existe un debate sobre quién fue su autor original. Se le atribuye a Manuel Mujica Millán un primer proyecto. Pero otras informaciones sostienen que Edgar Spargo llevó a cabo su diseño basándose en el de Millán. La iglesia mide 84 metros de largo, 35 de ancho. Su campanario tiene 47 metros de altura. Tiene una capacidad para mil feligreses sentados. Uno de los templos de mayor tamaño en toda Venezuela. Que estés bien.